¡Oh! ¡Buenos días! Espera un momento, porque no veo nada. ¿Dónde estoy? Espera, soy un Enderman mutante. ¿Qué es esto? ¡Y estoy rodeado de más mutantes! ¡Oh, Dagar! ¿Qué tal? Nos hemos despertado siendo mutantes. Pero ¿por qué lo dices tan tranquilo, Nacho? ¡Eres un Creeper mutante! ¡Oh, sí! Bueno, y aquí están todos los demás. ¡Míralos! Espera, ¿quiénes son estos? ¿Un Sulkermutante? ¡Mira, Dagar! ¡Qué chula me veo! ¡Soy morada! ¡Espera! ¿Cómo que chula? ¡No chula nada! ¡Y espera! ¿Ese de ahí quién es? ¡Hola, Dagar! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Puedes volarlo! ¡Eso sí que es épico! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Yo soy Nick! ¡Me he quedado en los huesos! ¡Oh, no, chicos! ¿Y qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? ¡Estamos encerrados en un show! ¡No lo sé! ¡Tal vez tenemos que encontrar recursos para dejar de ser mobs mutantes! ¡Oh, sí! ¡Desde luego! ¡Ser un mobotante es horrible! ¡Pero espera! ¡Soy como muy alto! ¿Os habéis fijado en eso, chicos? Estoy como a mil metros del suelo. ¡Fijaos lo chiquito que se ve este pollito al lado mío! ¡Así es mucho más fácil talar los árboles! ¡Oh, sí! ¡Desde luego! Creo que podemos picarlos absolutamente todos. Así que vamos, necesitamos conseguir mucha madera para hacernos un pico y poder bajar desde aquí. ¡Vamos! ¡Consíguela! Aunque espera, también ahora que veo, tengo como perlas de Ender... ¡Oh, claro! ¡Porque soy un Enderman! Cada uno tiene un poder de mutante, Dagar. ¡Mira el mío! Espera, ¿cuál es el tuyo, Nick? ¡Tengo un arco súper fuerte! Espera, ¿puedes disparar a los pollos? ¡Oh, sí! ¡Los matas y los quemas de tan solo un golpe! ¡Es una completa locura! Y encima ya tenemos pollito cocinado, aunque espera, soy tan grande que no puedo apenas pasar por aquí. ¡Qué incómodo es esto! ¡Jo! ¡Hay que ir rompiendo todas las hojas! ¡Pero ya tenemos pollos! Espera, ¿y tu habilidad, Nacho? ¿Cuál es? Pues la mía, supongo que... ¡Ah, ah, ah! ¡Chau! ¡Qué ha pasado! ¡Acabas de explotar absolutamente todo! ¡Eso ha sido lo más chulo de todo! ¡Oh, esto es súper épico! ¡Pero, Nacho, te has roto el cuello! ¡Qué ha pasado! ¡No entiendo! ¡Qué te ha pasado! ¡Oh, no! ¡Oh, creo que es muy raro! ¡No sé de qué te ha pasado! ¡No sé! ¡Ha sido de la explosión! ¡Oh, vaya que mal! Y Tony, ¿tú tienes alguna habilidad? ¡Oh, creo que puedo intentar hacer esto! ¡Wow! ¡También puedes explotar cosas! ¡Jo! ¡Esto definitivamente es lo mejor! ¡Ay, que todavía no tengo ninguna habilidad! ¡Oh, pues vamos rápido! ¡Tenemos que desbloquear tus habilidades también para poder escapar de aquí! ¡Vale! Voy a conseguir un poco más de madera ¡Y creo que sí, 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 chicos! Tengo lo justo para poder hacerme aquí un pico ¡Esto nos va a venir súper genial! Aunque esperas que estoy tan lejos que ni siquiera puedo ponerlo en el suelo ¡Jo! Bueno, yo creo que con el cuello estirado puedo llegar más alto ¡Katú! ¡Mírame, Gagar! ¡Oh, pero cómo vas a ser más alto que yo! ¡Oh, es verdad! ¡Eres casi más alto como Creeper que... ¡Oh, estás increíble! Sí, aunque definitivamente no estamos para tonterías ¡Vamos, tenemos que picar hacia abajo! Me pregunto qué más encontraremos en este chunk Aunque soy tan grande que apenas entro ni siquiera en un bloque Tengo que ir picando así ¡Jo! ¡De 4 a 4! ¡Tranquilo! ¡Déjale el trabajo duro a los Creepers! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh, vaya! ¡Las explosiones son buenísimas! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue explotando! ¡Vamos! ¡Qué hierro! ¡Oh, vaya! Creo que lo habéis explotado todo Pero lo acabamos de conseguir de manera súper sencilla Intenta picar también un poco de carbón Sí, vale, voy a intentar picar un poquito por aquí Nos viene perfecto Y así ahora podremos tener nuestro propio horno Vamos, Nacho, tú que puedes hacer esas súper explosiones Te dejo como encargado de conseguir un poco más de piedra para el horno ¡Vale! ¡Voy a pillar piedra! ¡Oh, sí! ¡Genial! Y espera, esto es como una capa intermedia Lo de abajo es como una aldea ¡Uh, uh! ¡Voy a bajar! ¡Lo de arriba parecía un portal! Sí, pero todavía no tenemos recursos como para abrirlo Y espera, estos aldeanos no me están atacando Creo que quieren ser mis amigos, chicos ¡Eh! ¿Qué es lo que mirar? ¡Fuera de nuestra tierra! ¿Cómo que fuera de vuestra tierra? ¿Sabes qué? Me voy a enfadar con vosotros ¡Oh, sí! Te vas a enterrar ahí porque sabes que no puedo pasar, ¿eh? ¡Dagar! Y no tienes más habilidades como Enderman ¡Solo tienes las Enderpearls! Creo que puedo conseguir la mano de Enderman Que es uno de los mayores poderes de los Enderman mutantes Pero de momento solo tengo estas Enderpearls ¡Oh! ¡Vamos! ¡Con esa mano podrás tirar bloques volando! ¡Espera! ¡Eso es posible! ¡En serio! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero conseguir eso! Pero ahora necesitamos hacer otra mesa de crafteo por aquí Y tenemos que poner nuestro propio horno ¡Vamos, Dagar! ¡Ponlo! ¡Que he encontrado hierro! ¿En serio has encontrado hierro? ¡Oh, vale! ¡Perfecto! Pues colocamos todo esto por aquí Con un poquito de carbón Y ya se irá cocinando lentamente Estos aldeanos definitivamente nos tratan fatal, chicos ¡Vamos! ¡Tenemos que intentar pillar todos los cultivos! ¡Oh, sí! ¡Pero cómo hacemos eso! ¡Soy tan grande que ni siquiera quepo por aquí! ¡Espera! ¡Tenemos millones de zanahorias! ¡Dicen que son muy buenas para la vista! ¡Sí! ¡Pero creo que me está empezando a dar alergia! ¡¿Cómo que alergia?! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿No crees que acabas de destrozar todos los cultivos? ¡Menos mal que había un poquito de agua! Aunque ahora que lo pienso Podemos utilizar mis explosiones Para ir bajando de capa a capa en chon ¿En serio, Nacho? Esa es una idea muy buena Aunque, vamos, lo primero que necesitamos es otro pico mejor Espera, ya lo tenemos Entre el pico y las explosiones vamos a poder conseguir lo que queramos Sí, la verdad que echo de menos tener un cuerpo humano Tommy, yo también Desde luego que ser un Enderman es súper incómodo Odio ser un mob mutante Y aquí habrá alguna otra cosa más Vaya, creo que no Esta casa está completamente vacía Ni siquiera albergaba ningún cofre Pues creo, Dagar, que voy a destruirla ¡Espera, Tony! ¡Cuidado! Bueno, menos mal que Tony me acaba de matar Porque acabo de descubrir que hay miles de capas hasta abajo, chicos Y ahí puedo descubrir mis poderes ocultos Sí, seguro que en una de ellas conseguirán tu mano de Enderman Aunque espera que haya bispos ¡Cuidado, chicos! ¡Auch! ¡Me estoy quemando! ¡Cuidado! ¡Quitad el agua! ¡Quitad el agua! Vale, se me olvidaba que era un Enderman Me he hecho muchísimo daño ¡Jo! A lo mejor tenemos que acabar con todas las abejas para conseguir tus poderes, Dagar Acabar con todas las abejas Podríamos intentarlo Creo que voy a romper la colmera ¡Espera! ¡Hay mucha, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, corre! ¡Ya me lo supo! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Corren y párralas! ¡Que tu arco es súper fuerte! Un momento, chicos No nos atacan, ¿verdad? Es verdad Parece que no son tan malas dentro de lo que cabe A lo mejor es que somos monstruos ¡Es porque también somos monstruos! ¡Sí, tienes razón, Nacho! Como somos malvados, todo lo que es malvado nos ayudará No, no había pensado en eso Claro, los bichos malos no se suelen atacar entre ellos A menos que se peguen en Minecraft Así que vamos, tenemos que conseguir un poquito más de madera Y creo que deberíamos pasar ya de esta capa, chicos Aquí no hay tampoco tanta cosa ¡Ah! ¡Esta flor huele genial! Nacho, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Qué bien huele! ¡Espera, espera! ¡Cuidado! ¡Achoo! ¡No, vaya! ¡Achoo! 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 Tiene bastante alergia y espera que tengo que caer al agua ¡Oh, no! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Auch! 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 ¡Achoo! ¡Auch! ¡Auch con champiñacas! ¡Quizás nos las podamos comer! ¡Espera, Tami! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¿Qué acabas de hacer? ¡Se nota que somos mobs malvados! ¡Ser un mob el doble de grande me da el doble de hambre! Sí, desde luego que yo también tengo bastante hambre Así que voy a conseguirme estos filetitos para mí ¡Y espera, Nacho, ¿qué haces? Vaya, creo que se ha caído Nacho es súper torpe ¡Oh, es porque no controlo mis cuatro patas! Sí, debe ser un poco incómodo manejarse así Creo que el que mejor lo tiene es Nick Has tenido mucha suerte de aparecer siendo un esqueleto mutante ¿Cómo que suerte? Han desaparecido mis preciosos músculos Bueno, ¿qué importa? Vamos, tenemos que tratar de seguir bajando Parece que por aquí no hay nada Y encima es un mundo en el que hay mucha agua Nacho, ¿qué estás haciendo? ¿Intentas picar con la cabeza? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Espera, ¿qué? Aquí hay más carbón ¡Pícalo, pícalo! ¡El carbón no tiene perfección! ¡Sí, cuidado con el agua! ¡Cuidado! El agua me sigue haciendo demasiado daño ¡Jo, chicos! Ojalá no haya tanta agua por ahí debajo Espera, si yo puedo saltar directamente así ¡Hala! ¡Qué fácil, Dagar! Nosotros lo tenemos más difícil Bueno, menos Tony Que él sí que puede bajar volando Desde luego que es otra gran idea Y espera, aquí hay un cofre en el agua Tengo que recogerlo Aunque tengo que meterme un momento Espera, pico de mutante ¡Me muero, me muero en el agua! ¿Pico de mutante? Sí, aquí pone Pica un área de tres bloques a tu alrededor A ver, esto funcionará de verdad Estoy muy nervioso Espera, sí, sí que funciona ¡Hala! ¿Qué? Así vamos a poder bajar más rápido Sí, desde luego Aunque ahora hay demasiado agua Y me voy a morir como la toque Vale, perfecto Si lo tapamos un poco Podremos seguir bajando por aquí Desde luego que este poder de mutante Es bastante bueno Vaya, tengo aquí una hoja que molesta Pero fíjate, puedo picarlo todo rapidísimo ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, qué es eso! ¡Otro bioma nuevo! Espera, aquí hay como panditas ¡Oh, oh, chicos! Cuidado con todos estos pandas Tagar, ¿sabes por qué los pandas se asustaron? No, ¿por qué, Toni? ¡Por el bambú! Espera, ¿qué? Creo que uno se ha asustado tanto Que hasta ha saltado por ahí ¡Pobre pandita! ¡Oh, no! ¡Pobrecito! ¡Toni, eso es ilegal! ¿Cómo vas a tirar así los pandas? Espera, Nacho ¡Otra vez tu cuello! ¡Oh, no! Creo que Nacho va a tener dolores de espalda Desde luego Aunque esperan Este bioma a lo mejor Hay algo más interesante Aparte de los pandas Hay loritos Pero no Creo que no hay nada más ¡Hay semillas de cacao! ¡Oh, sí! Con eso podemos hacer tal vez chocolatinas ¡Sí! Con eso puedo hacer muchas galletas Vale, pues Tomalia Como eres una caja de sulker Supongo que podrás guardarlo muy bien ¡Cobabunga! ¡Pues ver! Nacho Ten más cuidado Eso, Dagar Es que estabas demasiado cerca Bueno, ¿sabes qué? Ahora creo que tengo otra fila Más de corazones Me has desbloqueado Nuevos poderes Aunque espera Nacho ha explotado tan fuerte Que ha explotado incluso él ¡Ja, ja, ja! Lo mejor será que tú vayas picando con el pico Sí, desde luego Nadie puede confiar en Nacho así Vale, espera Estamos ahora como en otro mío ¡Espera, espera! ¡Cuidado, chicos! Creo que estoy como dentro de una pirámide ¡Cuidado con esto! ¡Se ve súper peligroso! ¡Debe de haber una trampa dentro! ¡Cuidado, Dagar! Sí, tienes razón ¿Y cómo llegamos hasta esa trampa? Tal vez deberíamos de ir picando así por el lateral ¡Espera! Era demasiado sencillo ¡Hay esmeraldas! ¿En serio, Dagar? ¿Cómo que esmeraldas? ¡No! Fíjate Aquí había tres ¡Toma! ¡A él no! ¡A él no! ¡A mí! ¡A mí, a mí! Confunda porque eres verde Y espera ¿Por qué tienes un panda en la cabeza? ¡Te está atacando! ¡Y está rojo! ¿Qué le pasa? Desde luego que está súper chistoso así Dagar Solo le confundes con Nacho porque es verde Sí, ahora Nacho tiene esmeraldas completamente gratis Aunque esperado Hay que tener mucho cuidado Y romper esta placa de presión Espera Creo que no llegó ¡No la pises! ¡No la pises! ¡Ya la piso yo! No la he pisado Espera, Nacho Le he salvado a todos ¡Espera! ¡No! ¡Cabón! 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 ¡Nacho! ¡Pero yo no la había activado! ¡Cosas, Nacho! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Oh, no! ¡Manzana dorada! ¡Oh, sí! Tengo que intentar conseguir eso Vaya Y también había algún diamante Espera Armadura de diamantes de caballos Y cosas súper chetadas Más esmeraldas incluso ¡Qué suerte! ¡Cuidado, Dagar! Porque aquí abajo Solo hay agua ¡No, no! Tengo que bajar en serio Por aquí Espera ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Está demasiado! ¡Súbétalos! ¡No para eso! ¡Menos mal! Menos mal Por muy poco Falta muy poco Espera, Tony A ti también te haría mucho daño el agua, ¿verdad? Sí, por eso Prefiero ir volando Desde luego Que es la mejor decisión que puedas tomar ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Un momento ¿Habéis escuchado a Abby? ¡Sí! ¡Es su bot! ¿Dónde está? No lo sé Tal vez está en el agua ¡Es que en el agua me voy a morir! Definitivamente Tengo que salir de ahí ¡Jo! ¿Estáis arriba, chicos? ¿Qué es aquí arriba? Abby ¿Estás por aquí abajo? ¡Toni! ¡Ve a buscarla! ¡A ver si la ves! Espera, Dagar Aquí abajo solo hay un golem feo mutante Oye, feo tú Espera, Abby Es un golem mutante Tengo que ver eso Espera, no, no, no He caído en el agua ¡Auch, auch! Esto duele muchísimo Duele muchísimo Espera, ¿en serio? ¿Eres esto de aquí? Sí, Dagar Sácame, por favor Vaya, no lo sabía Vale, tengo que picar esto Y... ¡Sí, eres libre! ¡Oh, menos mal! Y espera, este cerdo ¿Alguien lo conoce? ¡Eh, Joji! ¿Qué es mi primo? Tony, realmente no lo creo Creo que más bien es un cerdo cualquiera No puedo ni siquiera pegarle Porque está demasiado abajo Pero, chicos Tenemos que ver ¿Qué tiene ese cofre? ¡Un cofre! Creo que me voy a morir Pero tengo que abrirlo Tengo que abrirlo ¿Qué es esto tan raro? Mutante Caja de Zulker Espera Toma, Lía Creo que esto es para ti Debe de ser tu poder de Zulker ¡Espera! ¿Qué está ocurriendo? ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¡Estamos volando! ¡Es por el cofre! ¡Oh, creo que sí, chicos! ¡Estamos volando por eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy, no! Acabo de caer justo aquí Sí, chicos Me he salvado Aunque vaya Creo que vosotros os habéis caído realmente al infinito Dagar Nosotros no nos hemos caído al infinito Pude coger a Nigga en el aire ¡Un momento! Estás cogiendo a Nigga ¡Qué chulada! ¡Wow! ¡Parecemos como una fusión de monstruos mutantes! Sí, desde luego que os veis chulísimos Aunque a ver cuándo llegan los demás ¡Espera! ¡Ay, ya vienen! ¡Wow! Vaya, creo que ya por fin estamos todos Aunque esperad Aquí hay como un cofre muy raro ¡Mano de alma de Ender, chicos! ¡Creo que son mis poderes! ¡Son tus superpoderes, Daggar de mutantes! ¡Quiero probarlo! ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Hago cosas super extrañas! ¡Fijaos! ¡Tengo telequinesis! ¡Puedo lanzar el bloque! ¿En serio? A ver, voy a lanzarlo contra ese caballo ¡Wow! ¡Ha funcionado! ¡Qué chulo! ¿Podrías agarrar incluso un cactus? A ver, vaya, creo que un cactus no Podría haber sido un buen ataque Porque eso puede pinchar mucho Pero fíjate, puedo lanzar esto absolutamente A donde quiera y colocarlo ahí ¡Qué chulada! ¡Qué fácil! Yo quiero una habilidad así para construir Nacho, tú tienes realmente la habilidad de destruir Y yo la de construir ¡Eso es genial! Pues vamos, tenemos que seguir bajando A ver si encontramos alguna respuesta Yo no quiero estar convertido así para siempre, chicos Esto es realmente horrible Espera, ¿por qué se tarda tanto en llegar a la siguiente capa? No lo sé A lo mejor la siguiente capa es una capa de mina, ¡sí! ¡Wow! Chicos, creo que ya sé cómo podemos dejar de ser mutantes ¿Y cómo va a ser eso, Abby? Realmente es imposible ¡Eso! ¿Necesitamos conseguir algún material? Eso es lo que me pregunto yo ¡Vamos, Abby! Dinos si podemos llegar a la normalidad Sí, estoy harto de ser un mutante Bueno, técnicamente es posible Pero necesito una guarida del guarden ¿La guarida del guarden? ¡No, no! ¿Y cómo la vamos a conseguir? Si estamos encerrados en tan solo un chum Definitivamente no vamos a lograrlo nunca No creo que aquí haya guaridas del guarden ¡No! Sí, sería demasiada casualidad Pero espera, aquí hay como una geoda Que tiene un montón de amatista ¡Qué chulo! ¡Amatista! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mira, Lía! Aquí tienes amatista para toda la vida Porque hay muchísima ¡Uh! Chicos, no es momento de picar amatista Necesitamos encontrar lo que ha dicho Abby Pero Nacho, ¿tú crees que eso realmente es posible? Bueno, puede ser Vamos a intentar picar hacia abajo Vale, tienes razón Vamos a picar y espera, chicos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, estás en problemas! Creo que es un punto de agua ¡Oh, vale! Creo que tengo que bajar por aquí rápido ¡Dada, dada, rápido! ¡Oh, me estoy muriendo! ¡Oh, creo que me voy a morir! Vale, perfecto Tengo que bajar rápido Porque si no, me haré mucho daño ¡Picar sea como sea! ¡Oh, no! ¡Me estoy ahogando! ¡Rápido, te quedas sin vida! ¡Oh, y otro punto de agua! ¡Oh, menos mal! ¡He faltado muy poco! Pero por suerte ya no me hago más daño ¡Oh, menos mal que has llegado hacia abajo! Pensé que ibas a morir Sí, la verdad que yo también Aunque había algo interesante ahí arriba, chicos La verdad que yo no me podía parar a mirarlo ¡Qué va, chicos! Aquí no hay absolutamente nada ¡Vaya! Pues entonces tenemos que seguir buscando ¡Qué cuidado! ¡Aquí hay demasiada agua! ¡Auch, auch, auch, auch! ¡Me voy a hacer daño por todas partes, chicos! Mejor que salgamos de aquí cuanto antes Sí, hay que ir a la siguiente capa Ok, un momento Creo que estoy viendo por ahí abajo algo Creo que estoy viendo la guarida del guardia ¿Qué? Creo que a lo mejor Él es el mutante definitivo A lo mejor es el que nos convirtió en mutantes, chicos Si ha sido él, ya sabemos cuál es nuestro deber ¡Acabar con él! ¡Vamos, chicos! ¡Pues a por él! ¡Tenemos que picar todo esto! ¡Sí, se van a enterar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch, auch! Esto empieza a doler muchísimo, chicos Desde luego que es súper incómodo Necesitaríamos esponjas Sí, desde luego que nos vendrían genial Vale, menos mal Así no me moriré Aunque sigue doliendo mucho Pero espera Creo que esto es como una mina ultra profunda ¿Qué? Aquí hay una mina con vagones y todo Y más esmeralda ¡Sí! ¡Tiene que haber diamantes! ¿En serio, Nacho? ¿Te imaginas conseguir por aquí incluso unos diamantes? Eso sería realmente genial Aunque sea un creeper Me siguen encantando ¡Oh, vaya! Yo pensaba que te iba a gustar más la pólvora O qué sé yo ¡Fíjate! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! Vamos, creo que podemos picarlos Además podrás picarlos todos a la vez con ese súper pico ¡Oh, sí! Quiero probar a hacerlo Espera, aquí he encontrado una manzana dorada Que nos puede venir muy bien si necesitamos pelear Y creo que voy a dejar aquí un poco de basura Porque tengo demasiadas cosas ¡Oh, sí, sí! Quiero picar ya este diamante ¡Oh, vamos! Está como muy lejos Aunque tan cerca a la vez Esta cueva es demasiado estrecha para unos monstruos tan grandes ¡Oh, sí! Desde luego que es súper enana Pero fíjate, Nacho Ya puedes conseguir esos diamantes ¡Oh, sí! ¡Tor para mí! Vaya, qué mala suerte que ni siquiera pueda alcanzar a recogerlos Porque soy demasiado grande y me estoy atascando por todas las paredes ¡Joo! ¡Tengo tres! ¿En serio, Nacho? ¿Has conseguido tres diamantes? Con eso puedes hacerte una espada o muchas más cosas ¡Qué envidia! Creo que todo esto es culpa de Abby Que siempre anda haciendo experimentos extraños en su laboratorio ¡Oh, sí! Puede ser O también puede ser culpa de Nacho Que siempre enfada a brujas y cosas de esas ¡Oye! ¡Yo no tengo culpa de nada! ¿Sabes qué? Tenemos que ver de quién es la culpa en una pelea ¿En una pelea de monstruos mutantes? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a pelear! ¡Os ganaré a todos con mis explosiones! Nacho, dudo que nos ganes a todos Desde luego que el Creeper es el más inútil Fíjate, yo puedo lanzar bloques ¡Ay! ¿Quieres ver yo cómo exploto? ¡Resérvate para la pelea, Nacho! ¡No, que broma! Chicos, fijaos He construido una arena por aquí para pelear ¿Una arena por ahí? Vale, pero a ver cómo llegamos Porque está súper lejos Espera, si tengo perlas del Ender Sí, definitivamente ser un Enderman es lo mejor del mundo Con mis poderes os ganaré a todos ¡Espera! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Están cayendo volar! Entonces ahora cuando caigamos nos vamos a hacer muchísimo daño Aunque... ¡Lo he hecho, Lea! ¡No puedo poner la Ender Perla en el suelo y así no me hago nada de daño! ¡Esa ha sido una idea genial! Nacho, creo que te has fracturado más el cuello de lo que ya estaba Hablas en serio, yo lo veo normal Pues yo creo que con mi arco soy más poderoso que todos Espera, me haces muchísimo daño Tienes como mucha fuerza Aunque creo que yo hago más daño con mi supermano ¡No, no, no! ¡No! En serio, ni siquiera me hacen daño Y eso que soy un Enderman y no me gusta el agua Chicos, pues eso no es nada Está claro que mi habilidad es la mejor de todas ¡Espera! 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 Creo que no hace falta ni que enseñe la mía Sí, Toni, creo que tienes razón Ahora lo que tenemos que hacer es dejar de pelear entre nosotros Sí, creo que desde aquí veo la guarida del guarden Desde aquí, un momento, es verdad ¿Qué es esa cosa de ahí? ¡Uy! Tenemos que llegar como sea ¡Vamos, chicos! Tenemos que seguir picando desde la mina Que es lo mejor ¡Ya! ¡Vamos! ¡Cuidado con el agua! Sí, el agua realmente sigue siendo súper tóxica para mí Realmente es como en la vida real Sí, nunca bebes agua Solo bebes batidos de chocolate ¡Oh! Es que están mucho más buenos que el agua Espera, chicos Sí que estaba esta aquí ¡Oh! ¡Ah! ¡La varilla del guarden! ¡Rápido! Tenemos que buscarle para vencerle ¿En serio? Pero va a aparecer aquí Tengo mucho miedo, chicos Más miedo tendrás Si te quedas como mutante toda tu vida Espero no quedarme como mutante para siempre Espera, este es como su altar, chicos ¿Y qué pasa si lo empezamos a destruir? Tal vez se enfada y lo invocamos ¡Oh! No sé si será buena idea ¿Qué pasa, chicos? ¡No veo nada! ¿Cómo que no ves nada? Un momento Todo está súper oscuro ¡Chicos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Atácale! ¡Oh! ¡No! ¡No! Está aquí peleándonos ¿Qué hacemos? Vamos a pegarle, chicos ¡Afora! 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 ¡No! ¡Cuidado, Dagar! Vale, creo que tengo que utilizar mis superpoderes Vamos, si le rompo muchos bloques Tal vez consiga matarle Espera, me está llevando contra el agua Sabe que soy débil ¡Las habilidades, usarlas! Vale, definitivamente me hace mucho daño ¡Vamos, Nacho! ¡Tienes que explotar! ¡Sí, explota mucho! ¡Cuidado, Dagar! ¡Cuidado, te ha metido el agua! ¡No, no, no! Vale, definitivamente tengo que lanzarme así ¡Chicos, lo tenemos! ¡Hay que empujarle fuera! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Vamos, hay que matar a este bicho tan asqueroso! ¡Qué malo es! ¡Esta depende! Sí, creo que el guarden tiene vida casi infinita, chicos Aunque espera, chicos ¿Qué pasa si lo voy a coger volando? Espera, Tony Acabas de coger al guarden ¡Sí, ya no puede hacer nada! ¡Oh, sí! Desde luego Creo que ya se ha quitado incluso la luz de esa mala ¡Tíralo al infinito! ¡Tíralo! Eso es lo que voy a hacer ¡Hasta luego, guarden! ¡Sí, chicos! Y espera, ahora que ha tirado al guarden ¿Volveremos a ser normales? Espera, chicos Y todo este humo Un momento ¡Volvemos a ser humanos! ¡Ya estamos en ciudadano! ¡Sí! ¡Nos hemos salvado! Aunque esperad ¡Aquí hay un creeper, chicos! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Soy yo, soy yo! Un momento ¿Cómo que eres, Nacho? Sí, creo que me he quedado siendo un creeper para siempre ¿Qué? ¿En serio? Aunque Espera un momento Eso significa que conservas tus habilidades de creeper A ver Voy a probar ¡No, no, no! ¡Suspera, sí! ¡Sigue funcionando! ¡Qué chulo! ¡Oh, oh! Y yo también tengo Poderes de Enderman Pero yo soy humano, chicos Es mucho mejor ¿Cómo es posible? ¡Oh, definitivamente esto es genial! Ahora simplemente puedo hacer esto ¡Eh, para, para! ¡No me tiras piedras a mi casa! ¡Oh, sí, Nacho! Voy a llenarte la entera de piedras Y no puedes hacer nada ¡No, no, no! Porque ahora no tienes brazos ¡Oh, no! ¡Mira, Dagar, yo me he quedado con el arco del esqueleto mutante! ¿En serio? ¡Para, para, para! ¿Por qué me disparas? Te estás pasando con Nacho Aunque ¡Me estoy quemando! Espera, chicos El pico de mutante seguirá funcionando ¡Espera que sí! ¡No! ¡Para, para! ¡Deja a mi casa en paz! Espera, chicos Vamos a salir afuera A ver si mi habilidad funciona ¡Oh, vale, sí! ¡Quiero probar eso! Aunque espera Salir afuera no será demasiado peligroso Teniendo en cuenta que podemos salir volando ¡Sí, funciona! ¡Espera que! ¡Oh, no! ¡Ha sido buena idea! Sí, demasiado tarde Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!